Vamos a dibujar el teorema de Pascal a partir de una cónica definida por cinco puntos. Cogemos entonces una cónica cualquiera, por ejemplo esta, y ahora cogemos otro punto más sobre la cónica, de manera que trazamos sobre esos cinco puntos un hexágono cualquiera. En este caso es un hexágono inscrito, entonces hacemos el polígono que pasa por esos seis puntos. Tenemos así ya el hexágono, en este caso irregular. Bueno, podemos deformar la figura que cualquier transformación que hagamos siempre va a mantener el teorema. Entonces, tenemos la cónica y lo que vamos a hacer es siempre prolongar, pues por ejemplo, hacemos una línea que pasa por estos dos puntos, por este y por este. Ahora hacemos otra línea que pasa por los puntos siguientes. Ahora hacemos otra línea que pasa por los puntos siguientes. Bueno, ya tenemos primero, segundo, tercero. Ahora vamos a hacer una línea que pasa por estos dos puntos. Ahora hacemos otra que pasa por estos dos. Bueno, tenemos entonces la primera, la segunda, y aquí tenemos ahora la segunda, la tercera ya está, y aquí tenemos un punto de intersección. Como vemos, es la intersección entre una línea, dejando dos en el medio. Ahora tenemos esta, dejando dos en el medio, aquí tenemos otro punto de intersección. Y por último, movemos aquí, a ver, movemos aquí esto, tenemos, como vemos, esta, dejamos dos líneas, ahora esta, dejamos dos líneas, y ahora esta, y dejamos dos líneas, obteniendo aquí la última línea. Entonces tenemos esta última línea que viene por aquí. De esta manera tenemos la tercera intersección. Ahí, la tercera intersección. Bueno, esos tres puntos siempre están alineados, ¿no? Es la recta de Pascal. Movemos para verlo mejor. Ahí tenemos entonces el teorema. Bueno, como vemos, el teorema, pues nos dice, las intersecciones de pares de lados opuestos, siempre, no es alguno inscrito en una cónica, pues siempre pertenecen a una recta que se llama la recta de Pascal. O sea que lo único que hay que hacer siempre es coger una línea, dejar dos, y coger la siguiente, obteniendo así una intersección. Volvemos a hacer lo mismo, la línea siguiente, dejamos dos, y la siguiente, otra intersección. Y por último, para hacer esta, exactamente igual. Una vez ya que tenemos esta intersección, ahora cogemos la siguiente línea, dejamos dos segmentos, y la siguiente, obteniendo la última intersección. De esta manera tenemos ahí lo que es la recta de Pascal. Bueno, pues este es el teorema de Pascal sobre cualquier cónica, o sea que podemos variar la posición de los elementos, y vemos que siempre, en el caso de la circunferencia, esto se aproxima a la circunferencia, siempre existe esa alineación de puntos, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, tenemos el caso, incluso de forma cruzada y todo. Cogemos ahora, por ejemplo, un triángulo. Entonces cogemos una cónica, primero, definida por cinco puntos, y ahora vamos a coger un triángulo sobre esa cónica, un triángulo inscrito. Entonces cogemos tres puntos de esa cónica, y ya tenemos el triángulo inscrito. Ahora lo que hacemos es coger la prolongación de esta línea, por ejemplo, y vamos a hacer, por ejemplo, la prolongación de esta línea, y la prolongación de esta línea, con lo cual ya tenemos las tres líneas prolongadas, ¿no? Bueno, pues ahora, sabiendo que aquí tenemos la prolongación, ahora lo que hacemos es una tangente en el vértice opuesto, teniendo ahí ya una intersección. Bueno, hacemos lo mismo, ahora tenemos esta prolongación, pues en el vértice opuesto al lado, hacemos una tangente. Bueno, nos queda muy lejos, pero podemos variar la forma de la cónica para que nos quede más cerca. Ahí, vale. Bueno, tenemos entonces ahí la intersección. Vamos a darle aquí a 9, para que nos quede algo más cerca todo. Bueno, pues tenemos esta línea y su opuesto, esta línea y su opuesto. Nos queda esta y su opuesta. La tangente opuesta, tenemos entonces aquí, por este punto, una tangente, y ya tenemos el tercer punto. Bueno, pues esos tres puntos siempre están alineados también en la recta de Pascal. Vamos a traer ahí la alineación, de manera que se vea que los tres puntos están alineados. Bueno, ya podemos variar los elementos de la cónica, que, como vemos siempre, esa alineación subsiste. Entonces el teorema de Pascal pervive, pese a coger la transformación del hexágono, por ejemplo, en un cuadrilátero o un triángulo. Bueno, de igual forma, por el teorema de Brianchon también tendríamos lo mismo, con un triángulo cuadrilátero pentágono, hexágono, ¿no? Bueno, podemos hacer lo mismo también con las tangentes, por ejemplo, para un hexágono, ¿no? Bueno, vamos a probar entonces con el hexágono, pues el teorema de Pascal mediante tangentes. Tenemos, por ejemplo, una cónica definida por cinco puntos, uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos, por ejemplo, esta cónica. Hagamos ahora, por ejemplo, un cuadrilátero, un cuadrilátero que pase por cuatro puntos de esa cónica. Entonces cogemos, por ejemplo, este punto, este, este, este y este. Bueno, tenemos ahí un cuadrilátero, para que nos quede más cerca, podemos poner este punto más hacia aquí, y este más hacia aquí. De esta manera, y este más hacia aquí. Estas líneas concurren aquí rápido y estas dos también. Hacemos entonces la prolongación de esos lados del cuadrilátero. Tenemos este lado, tenemos este otro. Y ahora tenemos este lado y tenemos este otro. Con lo cual tenemos ahí ya las intersecciones de esa prolongación de los lados. Bueno, una vez ya que tenemos esas prolongaciones, lo que hacemos es, en estos dos puntos opuestos de ese cuadrilátero completo, hacemos dos tangentes. Entonces, a ver, las tangentes, aquí. Entonces decía, en este punto, y en este punto, otra tangente. Tenemos ahí entonces otro punto de intersección, y por esos tres puntos pasa la recta de Pascal. Bueno, pues ya podemos hacer la línea, y siempre, en el cuadrilátero inscrito, siempre se va a dar esa condición de la alineación de, como vemos en casos particulares, de esos tres puntos. El definido por las dos lados opuestos, el definido por las dos tangentes y la prolongación de dos lados opuestos, ¿no? Bueno, pues ese es otra vez el teorema aplicado al cuadrilátero inscrito, en el caso del teorema de Pascal. ¡Gracias!